No sé qué decir en vigesima, esos son los problemas de la numeración. ¿20 por 13? Dos sesenta. Dos sesenta, muy bien. La primera combinación se llamaba uno y mis en maya. Y mis se traduce como dragón. Antiguamente significaba dragón, aunque ahora significa otra cosa. Recuerden que está un sistema de hace miles de años, la lengua ha cambiado bastante desde entonces. La segunda combinación se llamaba dos. ¿Dos qué? Dos bien. La tercera, tres. Casa, oscuridad. La cuarta, cuatro, lagartija. Y así sucesivamente hasta que llegan, por supuesto, a la última, a la ruta 260, que tiene un número 13 y tiene el último signo que en maya es Ajaú. Es diseñor o señor solar. Y en náhuatl es Xochitl o flor, porque la flor representaba el ser. Entonces ese es el último signo. Esas ruedas, por supuesto, se articulan, rotan recíprocamente y producen lo que en náhuatl se llama tonalama, o tonalama o cual, el libro de los signos, y en maya se llama actualmente Solquín, o Solquín, para decirlo correctamente Solquín, que es el mecanismo de los días. Antiguamente se llamaba Chuenilquín. Así es como quedó recogido en los documentos mayas, Chuenilquín. Pero ya desde el año 21, un antropólogo le puso Solquín y se ha quedado como Solquín. Esto se los digo porque siempre hay que investigar detrás de las palabras a ver qué es lo que hay. Quiero decirles que cada uno de los 20 signos tenía su propio rumbo espacial, su propia deidad auspiciadora, su propio horario simbólico, su elemento, por ejemplo. Se empezaba por el este y por el elemento de fuego. Después se seguía para el norte, el elemento de aire. Después al oeste, el elemento de agua. Y finalmente al sur, el elemento de tierra. Y volvía a recomenzar. De manera que todos los signos tenían además un conjunto de aspectaciones. Y aquí empieza el mecanismo, eso es justamente lo que le da belleza y exactitud al mecanismo. Se van combinando ruedas por ruedas y terminan haciendo un calendario de una extrema exactitud, cuya fecha no solo decía cómo se llama el día de hoy. Por ejemplo, hoy es el día 18 de diciembre. ¿Qué nos dice eso respecto a la luna? ¿Qué nos dice respecto a Marte o a Venus? ¿Qué nos dice respecto a la... no dice nada. Pues bien, el calendario mesoamericano no solo pretendía fechar un día, también pretendía decir un montón de cosas astronómicas. Eso es lo grandioso. Es decir, tenía un poco más de adición que el que usamos en la actualidad. Fíjense que este calendario, la evidencia más bien a la que se ha encontrado es ese relieve que ven ahí, que es de Atapulco. Tiene cuatro mil años de edad. Y presenta una fecha que se lee a Tum 3, Tum 3, Tum 4, segunda o tercera veintena y segundo día. Es decir, está escrito por puntitos, no llega a haber ninguna barra ahí. En este otro mural en colores, este molmeca, y como del siglo VIII a.C., ven junto al brazo de la persona representada una inscripción de cuenta larga. Con esto estamos diciendo que la cuenta larga es muy bien. Por si les dicen que se inventó en la época de Cristo y demás, eso no es cierto, la evidencia son miles de años más antiguas. Es un sistema que, por supuesto, presenta perfecto, tuvo mucho tiempo para evolucionar. Bueno, aquí les puse ya desglosados los órdenes que aparecen en la estela 1 de Cobá. Hay varias estelas, muchas, pero sí unas cuantas en Cobá, en Quiricuá y en Yaxilama, también en Copán, donde aparecen órdenes muelas, también en el Códice de Red. Esta de Cobá, por ejemplo, tiene una inscripción que es de 28.000 cuadrillones de años de antigüedad y todavía le faltan 17.000 cuadrillones de años para que se termine. ¿De qué estamos hablando? Dice que el universo tiene 13.600 millones de años. Significa que la edad del universo cabe en esa estela 2 triñones de veces. Esto es el marco de las cuentas marinas. No se trata de una cosa superficial, se trata de algo muy estudiado. Es decir, el universo podría surgir y acabarse 2 triñones de veces y todavía no se agota la estela. ¿Por qué necesitaban los antiguos esas representaciones tan largas en el tiempo? Bueno, sigue siendo un misterio. Yo lo que especulo es que tenían una naturaleza filosófica y querían investigar, ya no el origen del universo, sino mucho, 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 pero mucho más allá, el origen de la energía misma, el origen de toda existencia. Por otro lado, ese calendario tiene unos números negativos que, como les digo, se terminan dentro de 17.000 cuadrillones de años. No en el próximo 21 de diciembre, ni mucho menos, sino se van a terminar después que el mismo tiempo se haya acabado ya del viejo. Entonces, esto te da el marco más o menos donde se desarrolló la profecía maya, que no es una cosa cualquiera. Las fuentes para estudiar este calendario son principalmente las estelas. Aquí les traen unas estelas de transición entre Olmeca y Lomaya, son anteriores a la era cristiana. También hacían fechas, por ejemplo, en un vaso. En ese vaso rojo que ven hay una fecha de cuenta larga, inscrita. En ese colgante, hay tres colgantes allá que usaba un señor de Comalcán. Y ven también fechas. Y arriba es un relieve. Otra fuente para estudiar esta fecha son los códices mayas. Se han encontrado auténticos, así, verificados, tres. Son el 3D, el París y el Madrid. También está el Droglie, que ahí les puse una imagen arriba, que se ve plateado. Pero la mitad de los investigadores piensan que es un fraude. Y hay otro códice que se está apenas investigando, que se llama Praga-Zum. Y ese sí parece auténtico, estamos en puestos en Praga. Y, como ven, todos están llenos de números, todos están llenos de barras y puntos en sistema de orden. Cuando ves barras y puntos colocados uno encima de otro, eso significa que el teapío vale 20 veces más. El otro 20 veces más. Es decir, es un sistema ordinal. No es un sistema simplemente de puntos y barras y ya. Y hay estructura. Eso es otra cosa bien mágica. Cuando hay estructura, por supuesto hay cero. Y cuando hay cero, ya estamos hablando de matemáticas de verdad. En mi opinión, el cero lo inventaron los Olmecas hace unos 4.000 años. Y lo importaron los institutos mucho tiempo después a Europa. Así que el cero que usamos hoy, yo pienso que tiene morir en Olmeca. Este, oye, ¿qué pasó aquí? Ahora quiero mostrarles unos documentos que son, se llaman los libros de Chilaparán. Donde quedaron representados, gracias, las profecías mayas. Pero antes quiero decirles que estos documentos no fueran posibles si no se hubiera inventado el cero. Ese era un verdadero prodigio. Existían dos formas de representarlo. Uno era como un cortecito de un caracol. Porque precisamente la espiral que significa el infinito, esto se alude al cero. Al origen de todo. Y otro era una flor. Por mil razones, el cero también se podía representar como un huesito. Es decir, como una calaverita. Así que si bien un personaje como una calaverita, un relieve maya, muy probablemente se esté hablando del cero. Aquí les puse el sistema de las 19 cifras más el cero. Ahí abajo es naranja, de una manera un poquito ornamentada, pero bueno. En esencia se trata del glifo de infinito mesoamericano. Que son un par de espirales hacia los dos lados. Están encima de una cabeza de un personaje o algo así. El glifo de infinito entonces eran dos espirales hacia los lados. Con esta escena, cifras, cero, concepto de orden. Este glifo de infinito pudieron componer, por supuesto, un sistema calentarico impresionante. También hay que tener en cuenta que para verificar, el calendario usaba los astros. Y para poder seguir el movimiento de los astros tenían que usar herramientas, obviamente. En vez de hacer telescopios y demás, como hacemos hoy, usaron los mismos edificios. Era una manera muy original de estudiar la astronomía. Los mismos edificios, por ejemplo, ahí abajo a la izquierda ven un esquema que se dice más o menos de cómo funcionaba una cueva de observación cenital. Se llama así. Cenital es cuando el sol pasa por allá arriba a un metro cualquiera. Si tienes una chimenea suficientemente delgada y larga, digamos cuatro metros de chimenea, puedes garantizar con exactitud de segundos o de fracción, incluso, en qué momento va a pasar el sol por el centro del cielo. Si además pones una plomada y haces un par de grados de diferencia y demás, puedes medir pasos cenitales del sol o de cualquier otro aspecto en diferentes latitudes de la Tierra. Luego, puedes medir la especificidad de la Tierra. Es tan simple como decir que aquí y allá hay tantos metros, tanta distancia de paso cenital, podemos multiplicar. Y también otra manera de medir la astronomía era a través de ventanas y puertas de pirámide. El astro que se ve ahí en Cidichaltú es una combinación de estela con ventana que te da una lineal. Esa no se mueve nunca. Si el astro vuelve a pasar por ahí, yo lo mido con exactitud. En otras palabras, tenían herramientas para medir con exactitud los ciclos de los astros. El arte no estaba ahí. El arte estaba en convertir esas medidas en un calendario entendible, en un calendario que la gente pudiera seguir, que no fuera una cosa tan teórica y tan abstracta como lo que tienen hoy los astrónomos. Hoy los astrónomos saben medir con exactitud los ciclos de los astros. Pero por lo general nosotros no sabemos. Porque sus cuentas son complicadas, no están popularizadas. El arte entonces de los mesoamericanos fue convertir su ciencia en algo al alcance de la gente. Aquí les pongo una inscripción típica maya. Se empieza a leer desde arriba qué significa día. Huinal quiere decir mes de 20 días. Después viene el Tum, que es un año de 360 días, y así sucesivamente hasta llegar a órdenes más amplios. Cada uno de esos órdenes tenía su propio jeroglífico. Y entonces, si tú pones un número en su jeroglífico en una serie desde arriba hasta abajo, pues por supuesto ya están diciendo la cantidad de días que han transcurrido. Aquí en esa página del Códice de Dresden, pueden ver en el pérdido, una inscripción de 13 treces en rojo. Si quieren hacer la prueba de cuánto asciende eso, yo no lo he hecho, pero me imagino que está en el orden de muchos millones, pero millones y millones debe ser. ¿Vicente tiene idea de corto de vaso? Debe ser. Debe estar en el orden de millones o millones. Y es una fecha calendárica que está diciendo, este día es el número tal de una serie. Es decir, lo que creía el calendario mesoamericano no era algo tan simple como esto pasó antes de Cristo o después de Cristo. No, no. Esto pasó tantos días después del origen del mundo, después del origen del universo. Quería fecharte un día exacto en casi la eternidad. A mí eso me parece una osadía impresionante. Y se los digo porque hay que sacar ese estigma que tienen los pueblos mesoamericanos de, bueno, ya saben que la colonia generó muchos estigmas, ¿no? Y eso hay que salir de ahí. Fíjense que todo este sistema tenía una base, una clave, que se llama el punto de inicio. El punto inicial, pues claro, si no tengo un punto de inicio, no puedo saber cuantos días han transcurrido hasta el momento presente. Y ahí está el arte. El punto inicial se llama en maya, 4 a jao, 8 cuncún, que quiere decir día 4, señor, 4 o. Flor, si quieres. Entonces, octavo de la veintena de cuncún. Ese fue el momento en que empezó el presente ciclo. Lo que estamos hablando del 2012 y demás, depende de cómo correlaciones esa fecha. Quiero decirles que cuando se habla del 2012, se está presuponiendo que ese día inicia después, hace 3125 años, en el 3114 en fe de Cristo. Se habla del 13 de agosto del 3114. Esta es una de 160 correlaciones diferentes que existen. Es decir, no es la misma. Los investigadores no hablan de una sola. Hablan de 160 posibilidades diferentes. Lo que pasa es que a los medios de prensa solo ha llegado una de ellas. Y eso se dice la que se publicita y demás. En la correlación, que nos reúne hoy, se llama GMT. Fue diseñada hace un siglo ya. Y la verdad, hay muchos investigadores que discrepan de ella. Hay otras correlaciones. Pero de eso no quiero hablarles. Quiero decirles simplemente que solo queda una profecía maya de cuenta larga. Una sola profecía, si se le puede llamar así, que es la de este tablero, tablero 6 de Tortuguero. También queda mención del fin del presente siglo. Llega un ladrillo de Comalcalco y en dos relieves mayas. Pero profecía en sí en este tablero. Y lo único que dice ese tablero, que está medio borrado al final, es que desde lo oscuro descenderá, es decir, desde la noche, desde el cielo nocturno, descenderá una persona llamada, o un ser llamado Bolón, Yokte. Voy a hablar de este, Bolón, Yokte. Bolón es nuevo. Yokte. Yokte literalmente significa el que mide el espacio y el tiempo. Esas dos partículas. Pero popularmente se le llama el pata del balón. Porque era un dios que era cojo. Tenía una pata del palo. Entonces, así se representaba. ¿Por qué se representaba así? Por mil razones. Se suponía que tenía un pie en esta realidad y un pie del otro lado de la tierra. Entonces, pues, está en las dos partes, no le ven la mitad. Pues bien, esta es la única profecía que existe. Las llamadas profecías mayas que circulan por ahí, en realidad, no tienen que ver con la cuenta del alma. Son un sistema muy diferente. Aquí les pongo la verdadera profecía maya. Brevemente les quiero decir que aparecen en unos libros llamados chilapalama, o libretas chilapalama. Y en esas libretas, pues, en lengua maya, pero con letras latinas, se expresaron las profecías mayas, las auténticas, que no tienen nada que ver con lo que yo he leído en periódicos. Es una cosa muy diferente. Les voy a poner muy brevemente de qué se trata. Aquí tienen ejemplos de chilapalama. Fíjense que chilambalama es una palabra muy especial. Chilame es maya, quiere decir, echarse, tendido, acostado. Todavía hoy existe ese participio chilame. Ahora, el mismo libro de chilambalama dice que él se llamaba así porque estaba tendido en la tierra y recibía la inspiración desde arriba. Yo pienso que los verdaderos chilames balames son lo que hoy llamamos chacmoles. Porque los verdaderos chacmoles... ¡Vamos!